Están listos los ejemplares, solamente la orden del juez nos separa de la partida, comienza el loto hípico, partida, en la segunda carrera del programa la salida es para el hallarro, el jinete del número 4 Velozore, el jinete Fistel, viene por la parte central de la cancha y viene en velocidad a dominar la carrera, avanza para el segundo lugar el ejemplar Velozore, un tocón, el ejemplar Kratos, mientras que en el último puesto está avanzando el ejemplar Skyhood, rodó el jinete de Velozore, el que va segundo allí es Grayen Anex, está dominando la carrera por la parte central de la cancha, el ejemplar número 5 Ilje, insiste Grayen Anex y ahora Grayen Anex plantea pelea, Grayen Anex está pasando a dominar la carrera, Grayen Anex al frente, en el segundo Ilje, en el tercero viene atacando Kratos, en el cuarto lugar Skyhood, ahí están los cuatro que quedaron participando, giran la última curva, entran en la recta final, está dominando Grayen Anex la carrera, Grayen Anex está en la punta, viene ahora Skyhood avanzando con muchas fuerzas y también Kratos por la parte central de la cancha, está dominando Grayen Anex, Skyhood a la carga y Kratos al final, se defiende Grayen Anex, está tratando de sorprender, Skyhood volando el no finales, pero domina Grayen Anex, número 3, segundo Skyhood, tercero Ilje, cuarto lugar para el caballo Kratos, rodó el jinete Fister de Belo Zoré, Grayen Anex, número 3, es el ganador,